En los próximos días haremos los anuncios en la infraestructura y en las obras que se tienen. Además creo que es una negociación importante en estos tiempos no fáciles en tema de recursos. Al Estado de Campeche le fue bien, estamos trabajando, todas las obras de infraestructura y compromisos que nos comprometimos están caminando, estamos trabajando. 2018 será un gran año para Campeche y estaremos complementando siempre con programas sociales, con mayor educación, con mayor apoyo a la salud, a las mujeres, derechos humanos, adultos mayores, a todos por trabajar siempre en ese compromiso de brindarle una mejor calidad de vida. Tuvimos reuniones con el Ejecutivo Federal, en los próximos días tendremos reuniones importantes con diferentes secretarías para seguir fortaleciendo el cierre de año de este 2017 e iniciar con todo el trabajo comprometido en el 2018. Así que estamos contentos, el tema de competitividad es muy importante, los resultados que ha dado el INCO como una institución prestigiada y comprometida a nivel nacional. Nosotros no solo lo celebramos, sino las mediciones son importantes para ellos, hay que comprometernos más, la rendición, la transparencia en las cuentas a los ciudadanos es muy importante. Estamos avanzando, implementando todos y cada uno de los programas que se requieren para darle mayor transparencia, mayor eficiencia al gasto, a los recursos que son de los ciudadanos.